El proceso electoral en Venezuela inicia con bloqueos aéreos, cierres de fronteras y expulsiones de comitivas internacionales que viajaban hacia Venezuela para observar los comicios presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 28 de julio. Uno de los primeros incidentes fue en horas tempranas en la ciudad de Panamá, cuando un avión de la aerolínea Copa fue impedido de despegar tras un bloqueo aéreo que realizaron autoridades de Venezuela. Así lo indicó el presidente panameño en su cuenta oficial de X. También el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, denunció que el régimen tiránico abusivo autoritario dice que este vuelo no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez. El régimen de Nicolás Maduro también ha decidido impedir el ingreso de la delegación de parlamentarios que aterrizó en el aeropuerto de Caracas este viernes temprano. Esta comitiva fue invitada por el candidato a la presidencia Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado. La diplomática Álvarez de Toledo desde el avión comenzó a narrar lo sucedido y lamentó la decisión de la dictadura de no permitirles el ingreso al país para acompañar la jornada electoral de este domingo. El régimen dictatorial infame de Nicolás Maduro ha decidido expulsarnos del país y no permitirnos la entrada con argumentos oscurios y absurdos. Sin embargo, ya en este momento lo que quiero hacer es transmitir toda la fuerza y toda la esperanza a los millones de esranos que en estos últimos meses se han movilizado de una manera heroica e histórica luchando por la libertad y la democracia en su país. También la senadora de Colombia, Angélica Lozano, ha denunciado el control absoluto del régimen de Nicolás Maduro en los aeropuertos al ser despojada de sus derechos y prohibirle la comunicación con la embajada colombiana. Nunca había vivido esto. Nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas, en Maiketía. Ahora expulsan a dos mujeres ecuatorianas, a otros dos jóvenes colombianos, no nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron que si llegamos a hacer una llamada nos quitaban el celular y nos están sacando sin ninguna razón. Pobre país, no hay argumentos, no hay información, no hay derechos. Los pobres están presos en solidaridad con este país sufrido. Cuando el avión aterrizó, aplaudieron y contaron que por Venezuela dan la vida. Ojalá el domingo ganen a un uso absoluto. No me permitieron llamar al embajador de Colombia en Venezuela.